Este episodio de Hablemos del Cuatro es presentado por Bienvenidos hoy a este nuevo episodio Hablemos del Cuatro hoy con un cuatrista muy importante en Venezuela, especialmente en la música del oriente de Venezuela y yo estoy muy feliz de que por fin lo logramos porque habíamos estado intentándolo desde hace días y por fin logramos hoy tener aquí en Hablemos del Cuatro al gran Alfonso Moreno. Alfonso, gracias por atender esta invitación y por estar aquí con nosotros, hermano, qué alegría. Bueno, mira, Alfonso, yo, bueno, arranco con todo el mundo más o menos conversando de lo mismo, ¿no? ¿Cómo llegas tú a la música y especialmente al Cuatro? ¿Tú vienes de familia de músicos o cómo llegas tú un poco a la música? Bueno, te digo que llegaría influenciado por el ambiente, ¿no? Esto diría que yo nací, bueno, en 1951, vamos a ver que el cuento, aunque a mí me presentaron tarde, luego mi papá no se acordaba del año que había nacido, me presentaron como los cinco años, yo se había olvidado que era en 1951 y dijo que era el 52. Ah, bueno, en toda mi documentación aparezco el año 52, pero yo realmente cuando cumplo 69 es porque estoy cumpliendo de tienda. Bueno, tú puedes jugar ahí con las fechas de nacimiento, ¿no? 69, quise decir, bueno. ¿Naciste en Cumaná? Sí, nací en Cumaná, en la calle Mareño. Si te acuerdas de Cumaná, pues Diagonala es la otra avenida o la otra calle paralela a la avenida Bermúdez. Que, por cierto, allí nació también Hernán Mareño. Ah, en esa misma calle. Ok, ok. Y había música en tu casa, tu familia, son músicos o... Pero, siguiendo el cuento, es que de allí nos mudamos a una calle llamada Cocoyar y posteriormente a la calle Arizmendi. Mi papá es panadero y en la calle Arizmendi, bueno, en la calle Mareño yo nací y tenía su panadería. Y luego, bueno, mudándonos hacia la calle Cocoyar, posteriormente a la calle Arizmendi, él monta su panadería allí. Y, bueno, los trabajadores, la influencia viene por lo siguiente, que hay un hermano putativo de crianza llamado Manuel Villarreal. Él es de Cumanacoa. Y un buen día le dijo a mi papá que él quería irse con él. Bueno, nada, de la noche a la mañana Manuel estaba en mi casa viviendo y trabajando. Ok. Y él, aparte de ser un excepcional ciclista, porque representó al Estado de Sucre a nivel nacional, de una trayectoria, fue famosísimo. Bueno, él tocaba las maracas, tocaba el cuatro, tocaba la armónica, que aquí se le dice sinfonía, y tocaba el acordeón. Pero él, digamos que regularmente, porque terminaba la faena de trabajo, él sentaba su bañito y se ponía pepito y tal, y esperando a las novias, antes de que llegaran las novias, él se ponía a tocar cuatro. Ah, ok. Entonces yo tendría como cuatro años y entonces yo lo veía, ¿verdad? Lo observaba, pues, porque no me dio clase. Si yo aprendí fue viéndolo. Ok. No sé dónde ponía el dedo y la cuestión, ¿no? De esa manera, de esa manera aprendimos nosotros. Yo creo que toda la vida fue así, pues. Y entonces, digamos, me fue enamorando ese instrumento, pues. Él tocaba el acordeón en la sinfonía. Bueno, yo hace muchos años también tocaba un poquito de acordeón, un poquito, ¿no? Ah, sí. Lo que llaman la cuareta. La cuareta. Sí, la cuareta. Es un instrumento, es un instrumento, es complicado. Sí, ¿no? Primero aprendí a tocar viéndolo también, a tocar maracas. Y luego, cuando llegué a la calle Arismén, y bueno, a la edad, como sería como un sitio donde nos mudamos para la calle Castellón, donde había un movimiento, pues, que sin querer queriendo, conseguí por esa calle. Había, estaba el maestro Héctor Aquiles Salazar Contreras, estaba José Gómez, que estaba, bueno, unos cuartos por allí, por esa calle que tocaba. Y entonces eso fue, eso fue una cosa maravillosa para mí, pues. Porque fue, como, ya yo llevaba la noción de cómo hará, más o menos, que, cómo se tocaba un golpe de cuatro, que ese fue el que me aprendí viendo a mi hermano Manuel. Y entonces, al lado de mi casa, hay una esquina que llaman ahorita, una esquina caliente, que le dicen esquina caliente, porque hay que ir a una licorería ahorita, ¿no? Y ahí aprendí yo, con el maestro Héctor Aquiles Salazar, aprendí mis primeros dos acordes. No se me olvidan jamás. Ah, ok. Y agradecido estendamente con esta señora, lamentablemente ella falleció. Ok. Entonces me enseñó Sol mayor y Re séptima. Igualmente todo el mundo se aprendía Re mayor y la séptima. ¿Y la séptima, exacto? La mayoría. Ah, ni siquiera el Do, ¿no? Porque el Do fue más complicado. Porque tiene una barra y tal. Sí, sí. Y bueno, y aunque Sol también, digamos, menos complicado, bueno, él me enseñó Sol mayor. No sé por qué circunstancias, si yo le pedí que él me enseñe, enséñame eso, cuando él estaba tocando. Esa fue en esa esquina. Ok. Entonces él me enseñó Sol mayor y Re séptima. No me enseñó mano derecha, porque ya yo tenía por lo menos un golpe. Y yo agarré. Sí, sí, ponga el dedito aquí, ponga el dedito allá, porque esa era la manera de enseñanza, empíricamente, pues. Exacto. No te decían, mira, Sol mayor, la creada es esta, la dominante es la creada de esta, nada de eso. Eso él insistía. Eso él ponga el dedo aquí, ponga el dedo allá y oído, oreja, oído. Sí, ve cómo te defiendes. Bueno, entonces, yo muy, yo súper feliz. Me fui para la casa y yo pasé por lo menos una semana con ese sol y ese rey dándole. A esos dos acordes, ¿no? Más o menos, más o menos como fue mi comienzo, pues. Claro. Comienzo en el cuatro, así, casi tal cual. Horas dándole a esos dos acordes. Sí, sí. Y entonces, bueno, lo que fueron los ritmos venezolanos, uno se lo aprendió más que todo viendo, pues. Como decía un amigo mío, Maracuti, un buen cuatrista. El que quería aprender, vistilla, que la vaquilla está bravilla, que lo vieran y que aprendieran viendo. O sea, que no es nada fácil, pues. Claro. Pero que el que quiere, puede, Maracuti. El que quiere aprender algo. Claro. Pasó conmigo y pasó con otros amigos míos de mi generación, que también aprendieron a tocar cuatro. Ok, ok. Entonces, bueno, por ahí comienza la historia. Pero eso era más que todo vinculado con la música de ahí, de Oriente. O sea, lo que se tocaba ahí era más que todo Joroco. ¿Tú recuerdas qué música era? ¿O era música de... Bueno, a ese nivel de conseguir uno de los maestros en la calle, se tocaba lo que el maestro en ese momento determinado estaba haciendo, pues. Si estaba haciendo una orquídea, bueno, entonces, que aprendías una orquídea, pues, que es como una huaracha, ¿no? Y entonces, lo que te interesaba, por lo menos, lo que nos interesaba a nosotros es que aprendiéndonos la armonía, pues. Ok, ok. Porque, sí, sí. Entonces, ah, bueno, lo que ya está, ¿cómo es, maestro? Entonces, pongo el dedito aquí, la mayor, pongo el dedito aquí, ni siquiera el dedo número tres, ¿no? No, pongo este dedito aquí, y después pongo este dedito aquí, y así pongo un dedo aquí, pongo un dedo allá. Y así uno va aprendiendo. Bueno, bastante tiempo en esa cuestión, porque estos maestros igualito yo aprendiendo de la misma manera, pues. Aprendieron en la calle, por eso, en las esquinas, por eso es que yo siempre he hecho el cuento, de que yo soy un patrista del conservatorio de CADA. ¿Cómo es esto? Si es una cadena comercial. El CADA. El CADA, los automercados CADA. El CADA de Quiro me conseguí un maestro y aprendí. Hay quienes eran dados, hay quienes eran dados a enseñarte, a enseñar lo que ellos sabían, era un orgullo. Pero, te digo sinceramente, había otros que no. Habíamos, que eran, qué sé yo, como un egoísmo tonto, ¿no? Que de repente hacían algo y, y para enseñártelo, eso costaba Dios, y se ayuda. Tú tenías que seguirlo todos los días y rogarle. Pero, chico, yo me quiero aprender eso. Claro. Porque a veces hacían cosas que eran bonitas, pues, profesiones y bonitas. No, que eso es mucho todavía, pero yo no quiero aprender. Porque cuando uno tiene hambre, uno quiere aprender todo de... Y, y bueno, ese, a grosso modo, esa ha sido mi escuela. Porque yo nunca asistí a una música, aprendí a tocar cuatro. Ahora... Y lo demás, escuchando mucha música, la música oriental, bueno, ¿qué te digo? Que se tocaba el son del maestro. Si el maestro estaba tocando una horquilla, tocábamos una horquilla. Si estaba tocando un vals y lo cantaba, eso no lo aprendíamos, pues. Pero lo que es la esencia, la raíz de la música humanesa, su creencia, no. Porque esos eran, vamos a decir, de los grandes, de Chico Eloy, del maestro Rebosto, de Gerardo Yoque, de Miguel Ángel Bastida. De esa gente, que eran los que cultivaban la malagueña, la jota, el joroco. Y tú lo veías a partir, sobre todo, del mes de mayo. Que comenzaban, bueno, mes de mayo, mes de junio, mes de julio. Y ya de ahí, a partir del mes de mayo, bueno, tú veías mucho... Veía mucha gente que tocaba estos ritmos, estos ritmos fabulosos. Los ritmos que nos identifican a nosotros como ciudad, como estado, como región, pues. Porque la gente ya no habla de Cumaná y de Sucre, habla de la región oriental. Exacto. Pero en Sucre como que hay como una gran diversidad. O sea, como que ahí se ha concentrado mucho de los géneros musicales del oriente, ¿verdad? Sucre es como una región fuerte. Formó una hermandad. Porque fueron los estados donde se arraigó estos ritmos. Que son el estado Nueva Esparta y el estado Sucre. Ya que el estado de Monaga no tiene la variedad de que tenemos los de género nosotros. No nos tiene Monaga. Ni tampoco lo tiene Anzuategui. Anzuategui tiene el Maremare Cariña. No sé qué otra cosa tiene por ahí. Y acá en, ¿cómo se llama? En Monaga tienen el, ¿cómo se llama? El mono de Caicada. Ah, el Monaga. Es lo más temático de esas regiones. Pero esas regiones, más que todo, yo digo que esos son unos estados llaneros prestados al oriente. Porque ahí lo que se toca, hermano mío, es música llanera. Ahorita, bueno, en Anzuategui, bueno, hace años que se mueve el compadre Chubumarín, Chubumarín del ensamble Cariña, y es el que hace música a su creencia allá. Y ahora, bueno, los muchachos con la, o sea, con la información que hay ahorita, pues, y afortunadamente el legado que se ha dejado mediante el acetato, los discos compactos, ¿no? La música que hemos grabado nosotros. Se ha grabado. Eso ha llegado, y ese es como de, ahorita, de mucho interés. Cuestión que a mí me contenta, porque cosa que a mí me preocupaba, o me preocupa, es que la difusión de la música oriental no es como la llanera, por ejemplo. Bueno, que mi marido sea la llanera, o los felicito, pues, por todo eso que han logrado en su música, en expandirla por Venezuela y fuera de ella. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros estamos allí, pues, estamos en esa tarea de divulgar mediante conciertos, talleres, giras, todo eso, pues, todo lo que tenga que ver con la música nuestra, bueno, nosotros estamos allí siempre presentes para que nuestra música se divulgue, para que nuestra música, ustedes, pues, que no son de esta región, la toquen. ¿Ok? De eso se trata, porque da la impresión de que, yo digo, caramba, ¿qué pasará? ¿Será que fuimos egoístas, algo así, con nuestra música y no la divulgamos? O por la dificultad, por muchas cosas, pues. Sí. Porque, bueno, en la dificultad yo puedo decir que no es fácil. Sí, es una música muy difícil. Yo lo puedo decir, yo que no soy oriental, te digo que es de los géneros que yo más retengo respecto a las cosas de la música oriental, porque son tan sencillas, ¿no? Creo que... Sí, entonces, bueno, yo creo que ha pasado un poco de eso, pues, y también de que aquí en la época de los años 50 y 60 vivíamos mucho músico, mucha gente tocando, mandolinista, cuatrista, guitarrista, más que todo eso, pues, porque la música nuestra no tenía bajo. La música nuestra se ejecutaba con guitarra, cuatro, mandolín y maracas, cuando era el joropo. Pero la que era Fulía, Malagueña, Jota, esa era con esos tres instrumentos, esa era la textura, para el color de la música nuestra. El bajo entra aquí y ya prácticamente quien lo introduce, creo que es Hernán, que hace las primeras grabaciones con bajo. Bueno, antes de eso, la incursión de la marimbola, o marimbola. Ah, verdad, exacto. Hay gente que yo creo que hasta María Rodríguez abogó con marimbola, creo. ¿Todavía hay gente que toque la marimbola por allí, o no? Queda poca gente, chico. La de Eduardo Figueroa, que tenía un grupo de mandolina y guitarra, cuatro, tenía una marimbola. Ah. Una marimbola. Ellos sí querían, pero ellos tocaban de todo. Eduardo, lo bueno que era polifacético. Eduardo, yo tocaba desde bolero, tocaba chay-chay-chá, tocaba mambo. Claro. Y tocaba rojo y balsa y todo eso. Entonces, esa marimbola le hacía falta a él, pues. Claro. A Eduardo Figueroa. Sí, pero ya casi, casi, no sé, creo que hay un grupo por ahí que la tiene, porque no recuerdo el nombre de ellos. Es un instrumento que está casi desaparecido, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo en Los Andes lo llegué a ver alguna vez, pero... Sí. Era lo que hacía el papel del bajo antiguamente. El bajo. De hecho, los grupos bailables, los grupos bailables que tenían aquí en Comarán, los grupos bailables que tenían marímbolas y cuatro. Tres cubanos, cuatro, marímbolas, timbales, tumbadoras y bongo. Pero estaba con el cuatro. Tocaban bolero, tocaban guaracha. Eso era un espectáculo. Y claro, con la presión de la evolución de la música, donde llega la guitarra eléctrica, cuando se introduce de alguna manera el piano. Entonces, los instrumentos ya empiezan a desaparecer cuatro, empieza a desaparecer. Cuando dentro de la guitarra eléctrica, desaparece el cuatro de la música bailable. Claro. La marímbolas desaparece cuando entra el bajo eléctrico. La guitarra, de alguna manera eléctrica, empieza a desaparecer cuando entra el piano. Y así, pues, empiezan a sustituir instrumentos. Pero, digamos que se tocaba, pues, en la época de... Yo diría que a partir de los años 40, algo así, desde que se hicieron los grupos, se hicieron con cuatro, tres... Ese era el esquema, pues, marímbolas, tumbador, abumbo. Y cantante. Claro. Así lo conocido. Yo te quería preguntar, Alfonso. Porque ahí en Cumaná, durante una época, fueron muy famosos los cuatro construidos ahí en Cumaná. Pero tú recuerdas que... ¿Cuál fue tu primer cuatro, de los primeros cuatro que estuviste? Eran de ahí, cuatro comaneses. Claro, yo recuerdo mi primer cuatro, que fue un cuatro de madera total. Lo que le faltó, hermano, fue ponerle cuerdas de madera. Las clavijas, todo. Clavijas, trastes, todo, todo. Ahí no había. Lo único extraño, porque ya se ve introducido, estos plásticos elaborados, que es las cuerdas, pues. Yo recuerdo que eran las primeras que llegaron, que nosotros usábamos mucho, las señoritas, que fueron famosísimas. Y todavía las sacan. Todavía salen. Esas son las señoritas. Ajá, ajá. Y muy buenas cuerdas, por cierto. ¿Y quién era el constructor de ese cuatro? Bruno Figueroa. Nada más y nada menos de la dinastía Figueroa. De la dinastía Figueroa. Y él era especialista en hacer cuatro, y le decían cuatro, cuatro ordinarios. ¿Ah, sí? Sí, sí, le decían cuatro ordinarios, porque los cuatro finos lo hacía el maestro Ramón Figueroa, y lo hacía Duanito Figueroa, lo hacía Marco Figueroa, José Miguel Figueroa. Entonces, ahí en la tía, Bruno era el que se dedicaba a hacer cuatro, pequeños para niños, y los cuatro normales, de 14 trastes, y los pequeños también, ¿no? Pero de más grande, de mayor tamaño, pero era igualito. Pura madera, pura madera. Ajá. Madera, sí, sí, es la madera, trastes de madera y todo eso. No sé quién conserva eso. El mío no, no se conserva el chico. Lamentablemente mi mamá se molestó, porque en mi casa, mi padre montó una pequeña panadería, dulcería. Ok. Y donde hacíamos Catalina, hacíamos besitos, fabitos, burritos, todo, sí, toda una dulcería, y aparte que él hacía panes no tanto, pero más que todo dulcería. Y en mi casa era una casa de golosinas, pues. Hacíamos pirulí, un caramelo que parece un arcoíris, hacíamos delicada, hacía mi mamá, mi madre. Ok. Ok. Entonces, bueno, entonces, pero los nuevos trabajadores fuimos nosotros. Este nigerito que está aquí, el que otro ha empezado a trabajar. Ok. Entonces, bueno, pero a mí me gustaba la pelota, el atletismo, como el ciclismo, a mí me encantan los deportes. En los deportes. Y yo lo competía por la casa, y de mi generación de mi edad, yo era campeón en 100 metros. Y me digo hasta aquí, no, aquí estoy aparte, O sea, que también aparte de la música estaba el deporte ahí también. Y jugada pelota, y todo eso. Y entonces, pero cuando llega la música, no te conté, afortunadamente, esa esquina, con el sol y el reséctima, ahí, yo pienso que cambió mi vida. Claro. Y entonces, había momentos que yo estaba en lo que llamábamos la cuadra, que era el espacio de trabajo, que decíamos la cuadra. Entonces, yo estaba allí, pero estaba pendiente. Y había momentos en que abandonábamos un tanto el trabajo, un niño, un chico de 8, 9 años, y agarraba el 4. Claro. Hasta un día, bueno, un día el 4 de sesa, apareció por los aires, que mamá agarró una de esas calenturas tremendas. Y bueno, no sabía lo que hacía. Bueno, ese cuento lo tenemos en mi casa. Ese es un cuento de nunca acabar. Es de la familia. Es de los 4 rotos. Claro. Y luego, pero siempre has tenido 4 de esos Figueroa, más que todo, o en esos primeros años, sobre todo. Yo tuve 4 de la deñastía de Figueroa, de Eduardito Figueroa. Muy buenos, Patricio. Y los que más me gustaban, del maestro Ramón Figueroa, que por cierto, muy famoso, creo que las pinturas Pincos Pilgros, nos sacaron un almanac, que él, no sé si tú lo llegaste a ver algún día. No, no recuerdo. En el mesón de trabajo, aparece el maestro ahí. Más que todo, bueno, él tenía trabajadores. Él era el que supervisaba el trabajo, realmente, que le metía el ojo, que el 4 estaba finado, qué defecto tenía, miren, quítale el detrás, te ponle este, y así pues. Ok. El control de calidad. Y yo me hice muy amigo de él. Ok. de hecho, yo llegaba a su casa, a veces llegábamos con curares, que estábamos recién formados, Eliseo Castro, Héctor Aragüenamo, Estilio Padilla y yo, y le íbamos a tocar, pues, una tarde ya. Y bueno, de repente terminado, y él me llamaba al cuarto donde estaban los cuatro. Tenían diez, no, se habían cuatro ahí. Alfonso, ¿porán esos cuatro ahí? Yo probaba los cuatro. ¿Cuál te gustan estos dos? Bueno, este para mi compadre tal y para mi compadre tal. Los apartaba. Esos eran los cuatro especiales. Y él me preguntaba, ¿y este cuatro que no te gusta esto? Yo le decía, pues, me inquietudí, porque me hice muy amigo de él. Muy amigo, muy amigo. Y los cuatro, bueno, últimos de Comaná fueron hechos por él, que yo tuve. Y posteriormente aparece un señor que, una bendición también para lo que es los cuatristas venezolanos, que es el ya desaparecido Antonio Navarro. Ah, ¿tuviste cuatro de Navarro? Yo tuve cuatro, tengo uno de Navarro. ¿Te lo tienes todavía? Sí, te lo monté a restaurar, no sé cuándo me lo van a entregar. Sí, son súper fuertes. Sí, entonces, bueno, yo vivo Navarro porque vivía un cuatrista, excelente cuatrista, Jorge Loaiza. No sé si ¿viste lo que tienes que conocerlo? Él estuvo en Comaná y trajo un cuatro de esos hechos por el maestro Navarro. Oye, mira, es ese cuatro. Y el mismo le con él, y mira, de qué manera. Me dice, bueno, Alfonso, mándatelo a hacer y tal. Y bueno, me fue abonando. Ese cuándo me contó como con el estuche como tres mil bolívares. Ok, ok. ¿De qué año, más o menos, recuerda? 82. Sí, imagínate. Y entonces, bueno, el maestro que ya tenía su fama por el centro, ya cuando llega acá a Jorge, que yo mando a CC4, ya todo mundo tenía que ver. Y entonces, los artesanos aquí, agarrándole la medida, ese cuatro, cuánto mide aquí, cuánto mide ya, tratando de hacer copias, pues. Y así, sí, porque ya el maestro, ¿cómo se llama el maestro? Antonio Navarro, ya hacía los cuatro con el mástil de interizo. Ajá. ¿No? Con el mástil de interizo. Ok, exacto. Y aquí lo hacían, que lo llamaban cuatro de manilla, que la cabeza era parte de la otra parte del mástil. Ajá. que la cabeza se pegaba con cola, no sé si conoces eso. Sí, que me acuerdo que sí, que venía, aparte eran dos piezas, y se mete, se mete allí, y ensamblan, pues allí. No, ya cuando el maestro llega, entonces esta gente empezó, oye, vale, mira esto aquí. Y además, que era una también, una inquietud mía, pues, que la mañana que hacía los cuatro, bueno, traté de hacer los cuatro para mejorar lo que es la estética del cuatro. Mi gran preocupación, nuestra gran preocupación, aparte de la estética, prohibición de sonido y afinación. Y afinación. Es que más pide uno con prohibición, un cuatro bien presentado y que suene, bueno, yo creo que se cumplen los anhelos de un cuatrista. Por lo menos tres requisitos ahí. Requisitos. Mira, pero tú has hecho cosas de lotería, también creo, coqueteaste con la lotería un poquito. Sí, estuvo un poco en la lotería, pero bueno, tú sabes que había que ir a Caracas y fue un poco cuesta arriba, pues. Pero sí estudiaste un poquito. Estudié un poquito, sí, pero no lo que realmente yo quería. ¿Y llegaste a fabricar algún instrumento? Hice un cuatro, por cierto. ¿Y lo conservas? ¿Lo tienes? Tiene una historia. ¿Sabes que después que yo lo armo, el cuatro, llegaron uno de los torrenciales, pues la lluvia. Y en ese momento, yo pegué el cuatro, armé la caja armónica, ¿no? Sin la atrapada superior, Si no, la costilla, pues lo arco. Ok. Y llegué aquí, en mi cuestión, ahí para otro día. Cuando llegué el otro día, estaba todo desarmado, todo despegado. Por el clima. Por el clima. Sí, el clima, el clima. Entonces, bueno, ese fue, bueno, y arma cuatro, y arma cuatro. Jorge, ayúdenme aquí. Jorge, el maestro Jorge Bol. Ah, excelente. Ya, tú sabes que Jorge formó mucha gente. ¿Estudiaste con Jorge Bol? Sí. Sabes que mucha gente viene de allí, por lo menos el famoso Cosme López, que estuvieron tres, como cuatro años ahí en la Fundación Ligo con Jorge. Con Jorge Bol. Con Jorge Bol. Es mucha gente, y esa gente que ahorita, de repente, Luthier, por lo menos el caso de Juan José Hernández, es como consecuencia de ello, porque Juan José vio clase con Antero, alumno de Cosme, y vio clase con Cosme. Y fíjate, por lo menos yo, por lo menos con Juan José, ayer lo felicita, por cierto. Te estás haciendo cuatro hermosos. Ayer toque yo también un cuatro de Juan José, por cierto, muy bueno el cuatro. Muy bueno. Un amigo me dijo, mira, este cuatro, y lo probé, y este cuatro aquí cuando era de Juan José. Sí, Juan José Hernández, de verdad que está metido en la jugada, pues, de hacer buenos instrumentos, y me contiene mucho, pues, que los luthiers venezolanos estén progresando, que ya el cuatro venezolano no es en el cuatro, que llamamos que todavía existen, pues, que es el cuatro, como dicen acá, los artesanos cuatro de comer, que es el cuatro de carretera, que es el que hacen diario, pues, que hacen tantos cuatro a la semana para venderlo, pues, porque es un medio de sustento, pues. También. Entonces, porque hacer un cuatro ya más elaborado, te lleva más tiempo, y yo creo que no se está muy acostumbrado aquí en Cumaná a eso, a pasar un mes haciendo un cuatro, quizás más. Ellos siguen haciendo sus cuatro. Pero la Figueroa existe todavía, siguen fabricando. No, lamentablemente no. En esto ya falleció uno de ellos, ¿no? Ah, bueno, creo que es de los últimos que quedaba. Sí, Por ahí creo que uno, que un familiar del que le dicen el mocho Figueroa, que vive en el mismo Brasil donde murió César Figueroa. César trabajó con el maestro Ramón Figueroa. César y el hermano. Ok. Eso era lo que tenían, ese molde bueno de esos cuatro Figueroa, Ramón Figueroa, que venía gente de toda Venezuela a comprar cuatro allí. Era famosísimo esos cuatro. Sí, por lo menos los cardenales, esos primeros cuatro los cardenales eléctricos. Los cardenales eléctricos. El sur le compró el cuatro al maestro Ramón Figueroa y otra gente, otros haiteros famosos, y otra gente del grupo famoso. Tú ves esos cuatro, digamos, con mucho, con la marquetería, ¿no? Ajá, sí. Bueno, seguramente son cuatro comaneses. Comaneses, ese era como un sello de los cuatro. Ese era el sello. ¿Y ahorita qué cuatro tienes? ¿El que cuatro tienes ahí? Ahorita tengo uno de un paisano, pero es de Wiria, Cósmelo. Ah, exacto, de Cósmelo, claro. Bueno, este es de cuatro de Cósmelo. Este es de cuatro, miren. Este es primo hermano, el que está allí. Son primos hermanos, entonces. Primos hermanos, sí. Ah, tienes rato usando cuatro de Cósmelo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cósmelo, bueno, para mí uno de los grandes es Luthier, y sobre todo, bueno, hace mandolinas excelentes. También. Hace patas, hace guitarra, todo lo que le pone en la mano, Cósmelo. Que Dios le bendiga a sus manos, pues. sí, sí. Él dice de que tiene que ver mucho el espíritu, el alma y las manos de un Luthier para que le salgan buenos los instrumentos. Sí, sí. Porque parece que hay gente que no, parece que no tuviera buenas manos. sin nombrar a nadie, porque no, porque no quiere nombrar a nadie, Pero hay gente que no le quedan los instrumentos como uno desearía, porque le quedaba. No, y Cósmelo se ha vuelto como especialista en el cuatro, o sea, él tiene una forma de hacer el cuatro. Bueno, es que pasa con muchos Luthier, hay Luthier que son muy especialistas que se han hecho en la guitarra, y a lo mejor hacer un cuatro, y no lo queda tan bien como, pero Cósmelo ha desarrollado una cosa con el cuatro, increíble. Y aquí estuvimos conversando con él, logré que tuviéramos una conversación de esta. Ahora ahí está, los que estén viendo esto, los invito a que busquen la conversación con Cósmelo, buenísima, donde habla de, bueno, su proceso. Sí, bueno, Cósmelo, como te digo, pues salió de allí, y luego, bueno, ha hecho talleres con otra gente importante, como los vieron, han llegado a Venezuela, y hace cosas maravillosas. Por cierto, hizo un cuatro milenio, pero se lo hizo a un amigo de acá, no es parca, me encanta ese cuatro, un cuatro de arce, regularmente los cuatro de arce son brillantes, pero ese cuatro salió pastoso, chico, la suelo buenísimo. Qué bueno. Sí, un cuatro milenio, no sé si lo conoces. Sí, que es como la caja más cortica. Tiene como un doble golpeador. Sí, un doble golpeador. Y yo, Juan me estuvo explicando por qué esa cuestión, pues, vamos a ir. Bueno, entonces, como te decía, para mí, es un orgullo, pues, como venezolano, primero, compatriotas, así, con nacionales, que estén dedicados, que sean excelentes, y que ya a nivel mundial, lo reconozcan, porque ellos un día en trabajo, le mandan a hacer instrumentos de fuera. Sí, sí. O sea, ya, desde el día yo, porque, aunque no venezolano, pero prácticamente, un hijo adoptado por Venezuela, que es el maestro Blanco. Ramón Blanco, también. Ramón Blanco, excelente guitarra, excelentes mandolinas, y buenos cuatros también, con una afiliación, vale, yo creo, una de las combinaciones, casi perfectas, es Ramón Blanco, que no te hablo de eso, y, y, por lo menos, el caso de Cómigo, vamos a ver, es, es un, por lo menos, el caso de Cómigo, es, es, cómo logra él, ese sonido, porque esos cuatro son instrumentos, pero hay que tanto, por lo menos, para la música nuestra, y sobre todo, cuando estamos en tenías musicales, si uno tiene un cuatro, como suena, a uno, a uno, le van a llamar la atención, bueno, chico, ¿quién te hizo este cuatro? Y, es decir, es que le broma, ¿no? Le decís, le forman una chapa ahí, dice, cuatro, sí, es un cuatro solo, tú sabes, uno va para una teniente, y, un cuatro, un señor cuatro, ¿qué suene? ¿Qué suene? Claro. Entonces, bueno, para mí, con mi Juan José, ahora, bueno, excelente, pues, para, en ese sentido, pues, ellos saben, por la preocupación, estoy seguro que, tú le habrás dicho, pues, que Jorgito, y que Edward, y que todos los demás compañeros, los demás colegas, le han dicho su, lo que es la preocupación de, de, de un instrumentista, pues, es lo que quiere, los mínimos, los mínimos requisitos. Sí, sí, eso es un matrimonio que hay que tener ahí, entre el luthier y, y ejecutante, y uno, y el, uno aprende del luthier, y el luthier aprende de uno también, ¿no? Que uno le diga, mira, a mí me parece que aquí este cuatro tal cosa, y él, ah, ok, eso es por tal, tal, este, pero, no, y ahí, son unos campeones como, como instrumentista también, bueno, mismo Cosme también, un campeón tocando Calixto, sí, en aquella región de, de Willian, sí, 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 y entonces, y afortunadamente lo tenemos todavía en el país, pues, hay otra gente que va, se habrá ido, pero ellos lo tenemos todavía aquí, todavía está aquí, ellos lo quieren, Rodolfo Marcano también, muy bueno, Margarita, no sé si lo conocen, oye, y toca mandolina muy bien también, Rodolfo, creo que Rodolfo fue alumno de Cosme, esa escuela de Jorge Vol para abajo, es una escuela muy buena, de Oscar García, porque es de la paz de cáncer, Oscar García también, sí, sí, no, Jorge Vol, te dejó, una huella, maravillosa, pues, de formación de, de constructores en, en Venezuela, bueno, sigue, Jorge sigue activo construyendo, está en Chile, pero, pero sigue, mira, Alfonso, ajá, dime, dime, aquí, quien queda, bueno, procediendo un poquito, quien queda haciendo cuatro así, que hace cuatro semanalmente, y de los, que quedan por allí, es Rafael Arce, a Rafael también lo solicitan mucho, pero Rafael hace cuatro así, pues, no hace, no se dedica a un solo cuatro, sino hace varios cuatro para vender, porque, pues, es un modo bien, pues, esa es la manera de mantenerse, pues, y que él dice que aquí, y él es la prioridad, no es fácil que un instrumentista, que un cuatrista, no es fácil que compras un cuatro menos el orito, sí, sí, un buen cuatro, sí, un buen cuatro, sí, un buen cuatro, debe ser un Cosme López, un Juan Montsernández, un Blanco, de tu paisano por allá, ese Bruco, Edgar Ramírez, Edgar Ramírez, no es fácil, antes uno podía comprarlo, pues, así, pero ahorita, pues, está yo eso, ayudo, sí, y en un cuatro, está complicado, y eso también ha complicado la cosa para los luthiers, pues, que le ha disminuido mucho el trabajo, entonces, también, este, claro, en un ciclo ahí, sí, más que todo, la mayoría de sus obras, de sus instrumentos, son encargos para fuera del país, alguien que esté fuera, que pueda pagar la cantidad, de dinero que piden en ese sentido, sí, 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 son instrumentos costosos, pero, es que sabemos cómo está el asunto, pues, cuánto cuesta un juego de clavea, cuánto cuestan unas cuerdas, cuánto cuestan las maderas, el arte de hacerlo, pues, eso vale mucho, el nombre del artista, sí, sí, porque el luthier es un artista, también, sí, sí, que por supuesto, mira, Alfonso, yo quería que, que tú nos hicieras un poquito, digamos, una muestra, este no es un programa tanto para tocar, pero, este, sí me gustaría, aprovechando que tienes el cuadro en la mano, que nos mostrará alguno de esos géneros de allí, de, de Sucre, el, bueno, los géneros principales que se tocan allí, que tú eres muy conocedor. Hay una cosa que, que no es compartida, ¿eh? Este género no es compartida como en Esparta, porque la mayoría de los géneros, incluso el punto, aunque ellos tienen el punto del navegante, todos los, la mayoría de los puntos son del Estado de Sucre, de los lados de Paria, de Carupano hacia Guiglia. Ok. Esa es la zona del punto. Y Margarita tiene el punto del navegante. O sea, que de alguna manera, están en la jugada con nosotros, pues. Pero uno que no es compartido, es uno que, como digamos, es puntal, pues, en los velores de Cruz de Mayo, como es la Fulía. Ok. Fulía de Cumará, famosa Fulía. Sí, la Fulía de Cumará, que es como que se abren los velores de Cruz de Mayo. Bendigo la Santa Cruz, saludo a quien la adornó. Saludo a quien la adornó, quien en la Cruz me mató. Los velores de Cruz de Mayo, por ejemplo, si se comienza un viernes, regularmente comenzaban los días viernes, pero a las 3 y 4 de la tarde estaban los cantadores, sobre todo cantadoras. La mayoría eran mujeres, que quemaban la Fulía. Y se hacía el nicho, donde estaban los siete escalones, y ahí estaba el grupo, que posteriormente a la noche, prendía la joropera. Esa era una tanda larga, desde las 3 y 4 de la tarde, y ya a las 7 y media de la noche, se prendía el joropera. Pero eso continúa, Alfonso, eso sigue vivo. Los velores de Cruz, se está perdiendo un poco. O sea, se hace a nivel institucional, pero a nivel calle, como se hacía en las calles. Por mí en casa, se hacían 3 velores de Cruz de Mayo. El velorio de Cruz de Mayo de Majuana, el velorio de Cruz de Mayo de Ángela Gutiérrez, y el velorio de Cruz de Mayo de Beltrán Mesa, que tenía una particularidad. Él le ponía el nombre a la Cruz de Mayo, por el acontecimiento más importante del año. Yo recuerdo uno, por ejemplo, cuando hubo el terremoto en Chile. Un terremoto, pero bárbaro. Que destruyó, bueno, bueno, yo no sé si sabes, si te han echado ese cuento. Ustedes remontanó, un destructor. Ok. Es un tipo de ocho y pico, no el pico, algo así. Ok. Señor terremoto, bueno. Y entonces le puso en homenaje a Chile. En ese año, le puso Cruz de Mayo, en homenaje a los hermanos chilenos. Esa desgracia no tiene. Pero es una cosa como de familias, unas familias que tenían esa traición, que ahora se está perdiendo un poco, dices tú. Sí, 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 bueno. Masmuana lo hacía, Masmuana tenía un barro, y tenía un barrio inmenso, donde estaba un yaque, un yaque, un árbol, no sé si lo conocen, se da mucho por aquí, de mucha espina, de mucha espina, eso no bota frutuero, que bota espina, de marro. Entonces hay una florecita, por ahí una florecita por allá, y entonces en ese solar, en ese patio, que hacían un nicho, hacían el nicho para cantar la furia y las cosas, y hacían como especie de un caney, con palmas, buscaban las palmas y lo hacían. Y ahí se prendía la agropera, ponían al grupo, le ponían el sonido, y eso eran, parecían unas fiestas patronales de tanta gente, que iba a los veloques de Cruz de Mayo. Entonces tú me hiciste una pregunta, ¿por qué no se hacen? porque lamentablemente, bueno, tú sabes que en esos velorios, se ingería licor. Antes eran las bebidas tradicionales, el chingrito, el singaparado, el otro, ¿no? El ron de Consiguié, Consiguié, también. El Consiguié, sí. ¿Tú no tomas el chingrito, el singaparado aquí? No, Consiguié sí, pero ese no. Ah, el Jorgito se tomó mal, ¿no? Ah, no, vale, puro ron, era lo que me dan a mí. Sí, pero bueno, yo lo presencié, tanto en la calle Cocoyar, como por acá, se presentaban gente que venía, se encontraban gente que tenían, tú sabes, un cable pelado, y trataban de resolverlo, donde en un sitio menos adecuado, que era una fiesta. Entonces empezaban las discusiones, y empezaban cosas feas, cosas de tiro, de revólver, y cosas de esas. Entonces, bueno, un momento en que las autoridades, en aquella época, de los 60, 70, la alcaldía autóporo, eliminaron, o sea, no le dan permiso a nadie, para que haga esos velorios, que se hacían antes. Mira, y ahorita que tú me dices eso, yo me pongo a pensar, y de verdad que hay muchas fiestas tradicionales, que se están acabando, por el uso excesivo del alcohol, o sea, por la presencia excesiva del alcohol, el otro día hablaba con Cheo Hurtado, y también me dice que las fiestas del Calipso, también se han desaparecido, porque han habido muchos problemas, mucha gente bebiendo, mucho alcohol alrededor de la cosa, y entonces, la gente va a... El alcohol en masa, en ese tipo de reuniones, de fiestas, la verdad que no es buen aliado. Claro. Que la gente se decidir, y de repente, que alguien discute contigo, porque una discusión tonta, y de repente la hace grandísima, ¿por qué? Porque está influenciado por el alcohol. Yo fui a Cumaná, estuve casualmente un mes de mayo, bueno, ya no me acuerdo, hace como unos 10 años sería, y pude ver un velorio cruz, pero era así como en una casa de la cultura de algo, no recuerdo ahorita, alguien me tiró el dato, mira, en tal sitio van a ser un velorio cruz, y fui, y era algo más institucional, como tú dices, no era tan una familia, sino era más institucional, es como se está haciendo ahora. Sí, por lo menos en Fundapatrimonio, bueno, en Fundapatrimonio, no hay mucha gente, ¿no? Y pareciese que fuese así como que una familia, que es la que organizó el, ¿cómo se llama?, el velorio, ahí también hay sustraguito, no crean, la gente que lleva... yo me tomé mi guarapita, y todo, claro. Sí, a veces la misma, la misma gente de ahí de Fundapatrimonio, tiene su roncito con consiguel, y su guarapita, y... Pero no es una cosa excesiva, pues, no es una cosa... y además que los músicos se calientan las orejas, y el que baila, el bailador va... Tú sabes, tú sabes cómo es la cosa, la gente se disinhibe, pues, y se abre una fiesta, pues. Entonces... Pero entonces tú me decías que eso arranca con la fulía. Con la fulía. Ajá, ¿y cómo es el ritmo de la fulía? Ah. Vamos a ver si se puede ver un poquito ahí. Hay una manera, hay gente que, por lo menos la fulía cubanesa, yo hago hincapié allí, ¿no?, que la toca de esta manera, fíjate. Y ahí faltaron, faltan dos flechitas. Ah, faltan dos flechitas, ok. Es grabado, hay hasta en el disco, no se nombra pecado por un ampecador, porque no es la idea, este, y lo grabaron de esa manera, pues, así lo captaron. Y yo digo, bueno, yo no voy a decir que está mal, yo diré que es como una recreación, una versión, pero la fulía cubanesa nuestra, la que tocaba a nuestros ancestros, la que tocaba a Luis Silvio, la que tocaba a Tosos Cuatristas, Aquiles Romero, Nola Corriveros, Tosos Cuatristas, ¿cómo es?, Cuarto Bate, yo la tocaba con esas dos flechitas, dos cortillas, una para abajo y la última un trancado. A esta manera. Ah, muy bien. Sí tiene un chastillo hacia arriba, así termina. Sí, sí, lo tiene. Claro, no está bien exagerado, yo lo estoy haciendo ahorita para que la gente sepa que existe, a estos cuatitas les salía como por inercia, pues, ese trancado, pues. O sea, sin hacerle hincapié, pero sabe, lo lleva. Entonces, es una cosa que, que estos ritmos, yo me lo aprendí, porque yo lo tenía acá en el disco duro, en la memoria, porque yo lo que tocaba era gaita, tocaba la música de Chelique, era la música de mi época, a los años 60, la que estaba de moda. Ah. Cuando no crees de ti, ansiedad, mi propio yo, todas esas cosas. Ok. Pero lo que, lo que realmente mío, bueno, que esto es mío también, lo de Chelique es nuestro, pero lo, lo de Milar, pues, lo de Minkumaná, no, no, o sea, no sé por qué Carrizo no, no era una música que se escuchara en la radio, ni nada. Con mi música, yo me había hecho, como que yo le pasaba por decir, bueno, yo te digo, yo presencié muchos velores del Cruz de Mayo, y te cuento que, cuando la gente me dice, no, es que esa música suena como atravesada, tocando en Caracas, Usted toca en atravesado, y yo recuerdo que a muchos le he dicho, no, los atravesados son ustedes, pongan la atención al asunto. Bueno, entonces, yo salía de allí, le digo sinceramente, yo salía, no, no sabía dónde pararme, como a los nueve, diez años, que ya es más o menos, ya estaba comenzando con el cuatro, yo no salía, viendo a los patristas, y a todos, ¿no? Y todo, todo era un espectáculo, esas maracas, así con ese revolucheo, y el cuatro, como dice, con ese revolucheo, también de la mano derecha, muy andaluz, porque acá se quedó en Comaná, sobre todo en Comaná, se quedó la cuestión de revolucheo. Yo quiero que tú me hables de eso, en algún momento lo hablamos. Ah, ya en Comaná, no, no es tanto así. Ah, es en Comaná. Ni para Cariaco, ni para Cariaco, ni para las otras partes, los otros municipios, aparte, en el municipio Sucre, es donde se queda, el arrajeo andaluz. ¿Quién comenzó, quién lo aprendió así? Y que luego, empezaron a imitarlo, a imularlo, no sé, de verdad que no sé, porque eso es antes de que Luisillo. Ajá, Luisillo es como el, uno de los cuatritos más emblemáticos de Comaná. Es como el patrón, porque fíjate que afortunadamente... ¿Lo conociste a Luisillo? Claro. Bueno. Y tuve una o dos parrandas con él, pero lo vi tocar mucho con Eduardo, y lo vi tocando con Juancito. O sea, yo siempre lo veía. Además, yo, yo soy, yo soy seguidor de Luisillo. Ok, claro, claro. No aprendí a tocar rojo por Luisillo. Él no me enseñó, él fue el maestro virtual. Exacto. Mira, cuando a mí me llevó la cuestión de que mira, vas a tocar con María Rodríguez, te vas a llamar. Mucha, entonces el corazón me pegaba al estómago. Estaba asustado. ¿Por qué tú ibas a suplantar de alguna manera a Luisillo? No, ya no sé, yo había muerto, pero entré a los muertos, que ya María, bueno, en un momento que no tenía cuatrista, y me llegó al ojo, me llevó a un nuevo video, mira, son sus trabajos que toquemos con María Rodríguez. Ya no. Bueno, pero eso fue, bueno, eso fue puro María Rodríguez en mi casa, tenía un equipito, tenía mi audífono, ponía la cinta, entonces se usaban cinta, y ahí escuchando, 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 y tocando, pues, encima de lo que escuchaba, lo que escuchaba, que si la folía, yo me la aprendí por allí. O sea, nadie me la enseñó. Yo me la aprendí principalmente, pues, escuchando, y de alguna manera así, todo lo que yo tenía, ese recuerdo, eso que tenía almacenado aquí, guardadito, empecé a desempolvarlo, pues, empezó a hacer carreta, a devolverse, mira, acuérdate que tú lo veis, que tú veiste esto, entonces, de alguna manera se me, no que fue de un día para otro, pero aprendí a tocar coroco, o sea, yo digo que todavía me falta, pero aprendí a tocar coroco, menos mal, no fue fácil, no fue fácil, sí, entonces, yo en mi casa ponía el equipo, y eso era, eso era, cuando yo iba a tocar con María Rodríguez, yo recuerdo que fue en los 50 años, de una empresa famosa aquí en Venezuela, que es la Polar, los 50 años de Polar, ahí fue mi debut con María Rodríguez, en el poliedero, nada más, nada menos, nada menos, con Dula Velázquez, creo que, Pescaíto, en Las Maracas, y José Gregorio en Elvado, e invitamos, porque toda la guitarra, aquí les vaya, porque ya aquí les vaya, nosotros les vamos, les lo hemos dicho, como era el swing de la guitarra, como aquí en un avión, bueno, estaba ya así, estaba ya, y tocó la guitarra una semana con nosotros, imagínate, ah, pero ahí fue el debut conmigo, con María Rodríguez, y recuerdo que, íbamos a almorzar, entonces Dula me llamó, Dula Velázquez, Alfonso, ven acá, y yo, mira, aquí está María, que ella quiere conocer cuatrista, pero ahí como es la cuestión, ah, pero tú no la conocías, tú no la conocías todavía, nunca habías tocado con ella, no hubiera tocado con ella, ella me habrá conocido así de referencia, pero, ah, tú eres cuatrista, ok, toque ahí, toque ahí, toque ahí, yo le digo, canta ahí, entonces, el gol se arrancó a cantar, creo que fue el cruzado, o algo así, y yo se la acompañé, la carrera, donde nos acompañan, el frío se me quitó, un alivio, y tú ya, ya en ese momento, ya tocabas con Hernán, con Hernán Marín, o, sí, ya yo grababa con Hernán, ya tú venías tocando con Hernán, sí, grabé con Hernán en el año 82, ah, ok, y con Daisy Gutiérrez en el año 84, pero anteriormente, había hecho trabajo con, con música, de chile, que pues, de arpa, era otra cosa, no, no era tan vinculado con el grupo, me encanta la gaita, yo fui gaiter, ahorita no, dejé de tocar gaita, y también hay que mantenerse, para tocar, hay que mantenerse, hay que tener otros golpes, otras cosas, sí, o sea, que tengo que ir a aprenderla, sí, claro, claro, entonces, sí, pero entonces me metí en el joroco, y en la música nuestra, y entonces cuando uno se mete, la música, se te mete por, por la sangre, pues, la música, y cuando vas a tocar a todo género, es que tienes mucha información de tu música, de la fulía, de la malagueña, y la cosa de eso, ¿qué otro género? hablamos solo de la fulía, pero ¿qué otro por ahí que puedas tomar un comienzo? en la época de Navidad, en la que ganamos nosotros, es como un joroco, es un golpe, porque tiene armonía estable, y como le damos, pero es joropeado, ok, ok, sí, ahora, yo estaba pensando que María, también los aguinaldo, la mayoría de los aguinaldos, los hizo joropeado, será por esa influencia, seguramente, seguramente, tú no le oyes a María, un aguinaldo, así, o nada de eso, o un aguinaldo, no, María Rodríguez, está diciendo, mijito, yo no canto que nada así, yo canto que nada así, digo, Alfonso, pero chamo, yo no puedo tener esta conversación contigo, así que tú, con chale, nos lances unos tips, aquí a los cuatristas, de cómo haces tú el revolucheo, ya lo que estás haciendo ahorita, o sea, es una cosa, cuál es el truco, pana, yo sé que no se pueden estar revelando los secretos, trata de mostrarnos un poquito, cómo haces tú ese revolucheo, que es una cosa, pana, ya de hecho, fíjate, hay una información, que lamentablemente no salió este año, porque teníamos, teníamos bastantes planes, de verdad, sí, este año nos interrumpió los planes a todo el mundo, sí, sí, para todos, para todos, tenemos unos trabajos realizados, afortunadamente lo hicimos, con Guancito Silva, con Morocho, y con Morocho tuve la oportunidad de hacer talleres, no lo pudimos hacer con Guancito, porque nos agarró esta situación, y bueno, nos paramos todos, pero siempre, bueno, estamos en comunicación, estamos en contacto, cuando hablan, pues, nos decimos nuestras inquietudes, pero yo siento como está Morocho, como está Juancito, y me da muchas cosas, porque yo también estoy pasando por la misma situación, pero bueno, yo les digo, pero para adelante, para adelante es para allá, para adelante, para adelante, entonces, nos desmayemos, lo que estamos es, ahí, tú sabes, como caimando en boca y caña, esperando nada más, que, con el favor de Dios, y la Virgen Santísima, esto pase, hay que aguantar esta tormenta, para que después venga la calma, y, y entonces, bueno, lo que te iba a decir es que, conjuntamente con un amigo en Caracas, Marco, Marco, no es ahorita el nombre de Marco, que, él me grabó a mí, y él me tiene, como el tiempo primo de un grupo, y luego lo pone más o menos la mitad, y luego lo pone lento, para talleres, así que no se preocupen, que eso viene por ahí, porque, como te digo, porque a veces creo que, quizás, pecamos, pecamos de egoísta, en no enseñar toda esa sabiduría, por lo menos, y Luisillo nunca lo pusieron a dar talleres, claro, no diría que era un culpable de eso, porque él estaba en una institución, que pudo haberlo hecho, el único que dio talleres en esa institución, fue el autor de Amarili, ¿cómo se llama? Amarili, no me acuerdo el nombre de él, que dio clase en la universidad, ¿qué autor de Amarili? Bueno, no recuerdo, imagínate, nació aquí en San Francisco, el chico paisano mío, ¿Daniel Maíz? No, Daniel Maíz, chico, Daniel Maíz, es más claro que el abuelo a Daniel Maíz, el autor de las tres notas, de Amarili, se entraba como en la coja, un campeón, ese es el estrado de los, de los valses, en el Comanese, o en su creencia, ¿verdad? O va al de tres, cuatro partes, de hecho ellos componían mucho, sí, el otro también, otro maestro, que sí dejó cosas grabadas, afortunadamente, no grabadas en estudios, sino en parranda, Cruja Cuña. ¿Cruja Cuña? Sí, Cruja Cuña, Cruja Cuña tiene una obra, sí, buenísima, una obra buenísima, bueno, dentro de poco tiempo, puedo escuchar las cosas del maestro Cruja Cuña. No, si supieras que yo con todas estas conversaciones, he descubierto, gente así, nombres así como tú me estás dando, así me han dado también los otros cuadristas con los que he hablado, y de repente me meto a buscar y consigo cosas. Así que, también yo le digo a todos que aquí yo pongo los links, las referencias de lo que tú das, lo que consiga, pues. por ejemplo, los maraqueros, los maraqueros orientales, todos los municipios que tocan Oropo son una, bueno, el maraquero para tirar para arriba, pero qué pasa, que desafortunadamente para muchos que no grabaron, ¿quién grabó? grabó Pescaíto, Pescaíto se conoció a través de la grabación que hizo con María Rodríguez. ¿Cuál es el nombre Pescaíto? ¿Te acuerdas o no? Pescaíto se me olvida el nombre. ¿Todo el mundo le dice Pescaíto? Se llama Jesús. Ok. Se llama Jesús. Jesús Gutiérrez. Jesús Gutiérrez. La apuntadora me está diciendo Jesús Gutiérrez. Está bien. Pescaíto. Pescaíto es conguero. ¿Ah, sí? Toca timbales y toca tumbadoras. Pescaíto no tocaba Oropo. Pescaíto en los velores del Cruz del Mayo, también un detalle, él tocaba con el grupo bailable. Ah. Los timbales o cualquier instrumento de percusión. Esa es lo que tocaba Pescaíto, pues. O sea, vivía más o menos de eso, pues. Ok. Y de la pesca, por supuesto. Entonces, ¿qué te digo? Que Pescaíto afortunadamente grabó, pero muchos no grabaron. Y ahora se conoce, por ejemplo, Raúlito. Raúlito Salmerón. Sí, Raúlito. Raúlito es el diantier. Pero que afortunadamente le tocó una buena época donde la gente tenía que tú por llevar a, por grabar, pues. Por dejar testimonio. Y lo he invitado a él para que grabe. Sí. Entonces, ya Raúlito se conoce. Porque hay mucha gente que ha aprendido la manera como tocó a Raúlito, que lo hace excelente. Y de las nuevas generaciones, uno de los mejores. De los mejores maravillosos. No hablan con el menor. Porque cuando uno dice el mejor, es porque siempre va a venir uno mañana mejor. Y así nunca vamos a decir cuál es el mejor. Siempre es delicado hablar del mejor. Sí, exacto. Es delicado. Por el mejorista venezolano. Yo digo, no ha nacido. No ha nacido, no se sabe. Está muy difícil. Pero mira, danos unos tips ahí, pues, del regolicheo, ¿vale? ¿Te puedes poner ahí que se vea un poquito la mano? Ah, vamos a hacer un poquito de tres y luego un seis. Pero te puedes poner, no sé, que se te vea un poquito la mano. Que se te vea un poquito la mano a ver cómo hace el regolicheo. A ver cómo hacemos, no sé. Por lo menos la mano derecha un poquito. Ahí, ahí, ahí. A ver. Pero mira, cuéntame una cosa. Tú, al momento de hacer el regolicheo, bueno, va todo a la mano, ¿no? Pulgar, este. Sí, sí, yo paso todos los dedos. Sin haber hecho mucho estudio técnico. Porque tú sabes que para la guitarra, tú que eres guitarrista, hay estudio técnico para pasar los dedos, pues. Pero todo ahora, pues, con estos tiempos, por la evolución que hay en la escuela del flamenco, te dicen con qué dedos pasaron. Uno se mete en YouTube y consigue los maestros allí y ves cómo hacen ellos. No, yo lo aprendí en el camino, porque tenías que aprenderlo para ayer. Vas a tocar con María Rodríguez o con Hernán Marino. Yo tenía que aprender desde ayer. De hecho, cuando yo hablaba con Hernán Marino, nada que ver con el cuatrista que hoy en día soy, pues. No diste aparte. Este, si no, yo ahí sufrí un baño de aceite. Estaba novatico. Yo vi un nuevo video. Hay unos videos de Fundación Bigot, donde sales tú tocando con Hernán Marino. Chapito, chapito. Ah, sí. Bueno, en ese época me dijo Hernán Marino. Mira, carajito, tiene que aprender. Para cantar el joropo hay que tener El alma alegre y el ritmo tan oriental Que se mete en nuestro cuerpo solo al nacer En el pelo de mi tierra tan tropical Para cantar el joropo hay que tener El alma alegre y el ritmo tan oriental Que se mete en nuestro cuerpo solo al nacer En el pelo de mi tierra tan tropical Joropo trabajo que tiene sabor El nero lo baila amistando el tambor Joropo que sale de mi corazón El blanco lo baila lleno de muro Joropo trabajo que tiene sabor El nero lo baila marcando el tambor Joropo que sale de mi corazón El blanco lo baila lleno de muro Mira, carajito, tiene que aprender. Hernán Marino que muy bien el 4 también. ¿Verdad? Sí, sí, como no. También viéndolo. O sea, el punto de la gente que de repente Ya eran cultores Pues yo aprendí Yo aprendí fue viendo Y con los otros Bueno, que no eran tan Tan digamos De tocar la música Humanista O la música suculenta como tal Como la malagueña, la jota Pero tocábamos otras cosas Pues el orquídea, el balsecito El tipo de límite Bueno, yo aprendí también Y hay otros más Que creo que todos los de mi generación La mayoría cuando quiso hurgar Y aprender por ejemplo Por lo menos el nombre De los acordes Llamar las cosas por su nombre Bueno, a mí Mi amigo Que en paz descanse De a ciento días Que también fue patrista Una vez yo lo vi Mira fue un son por re mayor Y yo estaba Viendo para arriba Re mayor, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? No sabía Ni que era sol mayor Ni nada de eso Y entonces Yo le dije ¿Y dónde has ponido eso? Me dijo Método de Delepiani Delepiani, claro El otro día tenía un Delepiani Ah, esta es la cuestión Bueno, y parece mentira Que empecé a descubrir muchas cosas Yo tocaba Con ese método aprendí un gentío Yo también Yo aprendí cosas Con ese método Y te digo Y una Aprendí por tanteo Como que la pegué Este Tú no tocas en segunda posición Tercera posición No, no Era pura primera posición Con eso tenía Con eso tenía suficiente Pero cuando descubro Que el re mayor Me queda aquí Bueno, se me abrió el mundo Ah, sí Así como Ah, este re mayor Ah, bueno Y empecé Entonces A descubrir los grados A descubrir A descubrir A descubrir Y cuando apretaba todo Bueno, yo mismo Dije Caramba, qué maravilla Qué descubrimiento Qué cosa tan 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 Espectacular Esto No sabía Que este instrumento Tenía tantas cosas Que uno Aprender Y de verdad Que uno Se con este instrumento No se queda Todos los días Uno No dice No puede ser No, no Termina de aprender ¿Verdad? Es como que Dale, dale, dale Y siguen apareciendo Cosas y cosas Porque el 4 Venezolano Yo pienso Que es de raíz Venezolana Sin entrar En discusión Con más nadie Porque fíjate El 4 Venezolano Se aplica En toda la música Venezolana A excepción De la música De tambor No, así Sin embargo Hay música De tambor Que meten El 4 Y el tuyero También está Metiendo El 4 O sea Donde Donde no estaba El 4 Y el 4 Llegó Y bueno Señores ¿Qué pasa conmigo? Aquí estoy Exacto Entonces Lo escuchas En la gaita En la danza En el bambuco En los balses andinos En el joropo andino En el joropo llanero En el tuyero En el joropo guayané En todo Y en toda la música De sufren No puede No puede tocar Esto Puede tocar Toda la música De sufren Con un 4 Sol Solamente con 4 ¿Verdad? Con un 4 O sea No llegó el mandolinista No llegó Allá En la renta Aquí en el joropo Fulano Egar Zapata Va a descansar Mi querido Este canta Te he mencionado Y se canta Mencionarse Con un 4 Con el 4 Nada más ¿Verdad? Pero sin el 4 La música nuestra No funciona Claro Hay gente que yo he visto Tocar sin 4 Pero ¿Cómo van a quitar El alma De la música venezolana? Sí Sí, sí, sí Es la base El corazón De la música venezolana En el 4 Sin discusión Sí, es así Mira, pero el foso Y otro Otro género Ahí Difícil De la música Su creencia Que es la La jota cumanesa Muchachos Es difícil Para todo el mundo Hasta para ustedes Los cumaneses Sí, sí Yo la rejuño Esa es la escucha También de Luisillo Sí, sí Un saludo Sí, sí Un saludo Chavo, ahora que dijiste que hiciste un taller y todo eso, ahora estoy de cambio y cosas de esas, pero es que una cosa que uno no la toca todos los días tampoco. Eso te iba a decir, eso se está tocando, no se está tocando mucho, ¿no? Por eso es que, bueno, digamos, son pocos, pues, porque tiene una, yo digo que él recreó la cosa, pues, de la, de la, de la, de la fulia de Comanesa, a mí me parece una buena versión. Lino Rodríguez también tiene su manera de tocarla. Javier, Javier Marín, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, hay quienes, por lo menos lo hacen de esta forma cuando van al solo de cuatro. Pero que si yo hacía algo, yo no sé si lo hacía así. Yo creo que he tratado de emularlo, pues. Bueno, no sé si pasaba la mano de esta manera, pero es lo que yo escuto, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. La Veracruz 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 si era como un ritmo más agresivo verdad del vals pero claro y ahí entonces tú hiciste el primer contacto con morocho y bueno entonces ya con morocho digamos esa llave a raíz de que tocamos con maría hay dos gigantes genios que en la historia con milaurreles coloro de fama bolívar adalí de la victoria sutra el de mi tierra soberana los dos lucharon por el más fecundo ideas de inefeble probidad y alcanzaron la gloria de este mundo dándole a medio mundo libertad y alcanzaron la gloria de este mundo dándole a medio mundo libertad bolívar al jesús al peregrino me llamamos acá con maría y hubo una oportunidad estábamos hablando mira maría es justo que ya hasta tú lo estabas otro día tienes mucho tiempo que no grabas porque ya grabó con promos grabó con esos sellos que estaban en venezuela a nivel nacional y entonces un buen día maría me dijo mira negro este vamos a grabar y le dije con quién ya rafael habló conmigo entonces rafael con medio del conar consiguió el presupuesto para todos los músicos rafael salazar no rafael salazar rafael salazar bueno con rafael salazar del año 94 nosotros hicimos maría por siempre lamentablemente morochito no pudo grabar porque caramba no sé a una persona allí se le ocurrió no darle permiso habían cosas allí personales más que todo no le dieron permiso y lamentablemente no pudo grabar con nosotros entonces mara maría me dio mira este está jodida la vaina y qué pasa maría este moro usted no va a poder grabar y entonces maría bueno no sé será que no grabamos no quédate tranquila vamos a buscar la solución y entonces hablé con Estella Estella es María tú quieres grabar con María Rodríguez y morón chaval y que grabe morón pero no sé qué cosa Estella estaba así un poco tú sabes Claro porque claro por ese respeto a morocho porque morocho es el que debe grabar ahí yo le dije bueno Estella pero que morocho no puede por estas circunstancias entonces hasta que me dijo bueno está bien pues vamos a asumir el compromiso y luego le dije Héctor a la buena también le dije mira Héctor hay un disco con María Rodríguez está dispuesto sí y luego metimos en ese paquete aquí le va a ir también aquí le también grabé para variar sí entonces metimos sí para el 9 el equipo tú sabes super combo y entonces empezamos a hacer discos o sea ensayar ensayar hasta que fuimos a Caracas y lo hicimos hay un famoso tema ahí que no le gusta a Compañito Morocho pero bueno se dice pero pero morocho también toca muy bien el 4 ¿no? morocho un super cuatrista sí morocho toca que uno le dice que es muy campesino es más, más, más campo ¿me entiendes? hay unas cosas por ejemplo ellos tocan no todos ¿no? pero hay campesinos que de repente están tocando y ellos hacen su robolicheo ¿no? pero no son no hacen como el ciclo ¿me entiendes? un robolicheo corto más corto y entonces yo decía pero es que Luisillo no lo hacía así entonces bueno yo en mi casa buscándole la vuelta buscando el molde como dice Argenizabal en Nueva Esparta Argenizabal sí, Argenizabal tremendo ah, lo que tú tienes el molde bueno, en que el molde lo tuve que aprender claro entonces hay un momento que ellos están los gente del campo que está tocando por ejemplo ¡Vamos! 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 de Cruzquinal también ¿Qué te iba a preguntar por Cruzquinal? ¿Tú llegaste a tocar con Cruzquinal? ¿A compartir con él? parrande con los músicos de parrande con los músicos parrande con los músicos con Cruzquinal porque el miente no tuve yo recuerdo una vez una gira que fue José Julián Villafranca y él tenía un él tenía un mandolinista que era un catire muy bueno bueno ese señor bueno muchos oropos se perdieron porque nadie lo grabó en ese momento de parranda grabó esos oropos para se llevó un voto de oropos ese señor ese no recuerdo el nombre de él y con ese señor bueno ¿el quinteto típico Montes? sí sí el primer mandolinista el quinteto digo Juan y yo por uno que una fiesta proponían para celebrar su día en el 24 de junio pensaba ser un minubio y no se le pudo lograr aplicando la verdad haciendo uso de razón y va a ser la destrucción de toda la humanidad porque después murió señor después tocó el hijo de José Julián que también falleció falleció José Julián bueno desapareció el señor claro claro entonces bueno yo he tenido la oportunidad de estar con ellos con la gente de de la gente de de que acompaña acordeón que ellos acompañan diferente ¿no? ¿Qué acordeonistas hay ahorita? ¿Qué acordeonistas hay ahorita? sí existe gente tocando cuaresta ahorita por aquí está un acordeonista el chico pero que viene por un lado de Santa Fe creo sí por ahí estaba un primo de Mónico también que falleció Mónico Márquez sí pero hay otro señor también que toca muy bien por allí pero acordeonista es de marihuitar hacia Cariaco ahí consigue es más allí un no es tan de Cumaná ¿verdad? ese balneario de Cachamabre se hacía todos los años un festival de Joropo pero era puro acordeón wow tocaban 10 acordeonistas o sea eran 10 se aparecían 10 o 20 acordeonistas a tocar ese era un acordeón uno detrás de otro ahí no veían no veían bandolina o bandolín como le decimos nosotros bandolín ¿no? sí sí los viejos le decían bandolín claro ah no fulano es el bandolín el 4 bueno el 4 aunque antes en la época de Freddy le decían guitarrita no sé algo así ah sí ¿no? sí o guitarrilla algo así también guitarrilla sí bueno porque de alguna manera esta es como nieta de la guitarra renacentista el 4 o hija de la guitarra renacentista así es pero yo digo que es muy nuestro porque hay que hacer una estatua a quien inventó esta afinación sí la ropa sí sí porque hay cosas más extrañas en el mundo es la afinación del 4 sí los cordófonos se afinan de mayor a menor la mayoría van ascendiendo las notas debería ser la afinación más o menos de este instrumento sin embargo ¿quién? ¿quién se la ingenió para hacer esta afinación? hermanito de verdad que no tengo ni idea quién sabrá más se sabe no se sabrá pero de verdad que una genialidad sí porque logró un color pues muy 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 auténtico el 4 es un sonido auténtico sí sí como nosotros pues como lo tiene el charango lo tiene el cabaquín y esas cosas logró una sonoridad súper súper chave sí sí y por lo menos yo lo admiro mucho ustedes que son solistas porque no es fácil no es fácil solear con un instrumento con esta condición de afinación porque regularmente tiene que cantar con el Fa sostenido regularmente sí sí el Fa sostenido es el de y después los demás pues sí en donde pasa hace pate parate y se une este cal y se quita tocando rajapunteado pero pero la verdad que que es admirable el desarrollo que está teniendo el 4 es una cosa sí súper chévere mira y yo te quería preguntar por un disco que que ustedes grabaron para el Smithsonian que es de esta asociación aquí de museo y de investigación y todo eso aquí en los Estados Unidos que ustedes hicieron un disco de la música oriental ¿no? sí 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 un disco de la música oriental ve lo que ha sucedido el agente de Mixonia eh el musicólogo dice este equipo que vino con esa oportunidad eh perdón me acuerdo el nombre el apellido creo que es Selly el apellido del musicólogo vino ellos vinieron pero ellos entran primero a Colombia ¿sabes? entran a Colombia y Colombia tiene los hombocos colombianos son una hermosura sí mucha variedad también sí y además que hay gente que no sabe que allá hay un movimiento musical interesantísimo de ensambles tanto como nosotros muy bueno de alta calidad sí alta factura pues eh y entonces bueno ellos entraron allá pero los hermanos colombianos no se les ocurrió grabar grabar un grupo grabaron la música que más se consume tanto allá como en Venezuela que es la música llanera entonces que ese es el único joropo compartido que tenemos nosotros con Colombia exacto el joropo venezolano colombiano que si hacen los llanos venezolanos porque aquí lo hacen todos los estados llaneros y allá la hacen la zona llanera de Colombia exacto entonces es el único joropo compartido por eso es que yo he hablado con amigos músicos colombianos y les dije mira hay que en Venezuela no nada más no hay joropo llanero mira está joropo estuvieron está el joropo oriental 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 o el estado eso es muy diferente ellos usan una cosa muy trancado en un trancado permanente la gente de Misionia fue a Colombia y los colombianos grabaron música llanera ah, perfecto ellos lo tocan muy bien también grabaron sus discos de música colombiana de música llanera para 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 el Museo Mecciones entonces llegaron a Venezuela cuando llegan a los llanos venezolanos que empiezan a ser atrapia esa harpa pero esa música la grabamos claro desafortunadamente para los llaneros nuestros no pudieron llegaron a comaná y en comaná se encontraron con el moro de fuente con maría rodríguez estaba bonito también da un equipo que yo no estaba en venezuela para esa época entonces hicieron una muestra y al músico no le pareció interesante porque no escuchaba esa música o sea que primera vez en su vida que le escuchaba esa música y a ver a morotito tocando un moro por improvisando entonces bueno eligieron la música oriental porque luego dentro de esa cuestión de ese equipo metieron a beto si participó también un hijo de esto y el acordeón es nuestro por acá también pero estaba mónico márquez que es de santa fe el soldado de acá de suscres de estaba estaba vive en caracas y mónico y entonces claro por la cercanía está en caracas lo tenemos aquí con buscar otro ya o sea tú sabes como la cosa de alguna de alguna manera la comodidad y llamaron bueno que bien chévere es un trabajo bien bonito ahí mónico en ese disco está chuito rangel también está por margarita chuito y beto valderrama y por acá bueno hernán marín willy tango morocho este josé martínez que vive en caracas pero es humanés y mi persona con con la participación de aquí les va es lo y roberto co roberto son los que no sólo no son humanes y no son orientales bueno importante que un registro importante ahí desde la música vital además en una institución como para nosotros porque aparte de que hicimos ese disco luego el musicólogo nos entrevistó pero un momento que él llamó Morocho y nos entrevistó a los dos, y Morocho hablaba de su esposa y yo hablaba de las mías, entonces nos preguntó ¿ustedes andan a un? y le dije no, le dije desafortunadamente no, él ha viajado con María, yo no he viajado, yo he viajado con Hernán y así pues nunca hemos coincidido, entonces nos dijo ¿cuál que no participó? bueno ahora sí vamos a viajar ¿para dónde? para allá arriba, vamos a pasar un mes allá en el norte, un mes de gira, bueno maravilloso y hubieron un mes de gira aquí en los Estados Unidos, un mes de gira y fuimos un mes de gira para los Estados Unidos y ahorita, ahorita ¿en qué andas Alfonso? ¿qué estás haciendo ahorita? ¿en qué proyectos? bueno ahorita, a pesar de este año tan difícil pero, si aprovechando esta coyuntura que no es la que nosotros pedimos ni lo que estamos anhelando porque hay otro tipo de coyuntura que son son positivas, pues son cosas, ah no, que hay un brain, tal vez un espacio en tal cosa pero es un espacio bueno no por esta situación que es bastante grave para el mundo entero pero entonces uno hace cosas, pues uno hace cosas en su casa lo que uno puede hacer, uno puede ayudar a la señora de la casa mi esposa en este caso, pues a los hijos, cualquier cosa, uno puede hacer pero hay un momento que dice, bueno, ¿qué más voy a hacer? bueno, yo digo, bueno, tengo un compañero, que es este señor, que es compañero tuyo también y entonces, yo tengo una venita de hacer cosas, de componer he estado componiendo sí, entonces he hecho tres temas y aquí lo hemos copiado con el máster este es copyright de Abel Aroca, flautista del ensamble además, bueno, hay que agradecerle que nos ayudó a todo esto, pues, a que pudiéramos tener esta conversa claro, flautista del ensamble Cuatrinca, ahí, el campeón mundial ahí en Cuatrinca oye, ustedes grabaron varios discos con Cuatrinca, ¿o no? no, hemos grabado uno, entonces el otro está en proyecto y bueno, como pasa, a veces pasan los años y uno ahí entra un desdén en cuanto a esto de grabar porque cada quien tiene también sus compromisos tú sabes que Garbiel es flautista de la orquesta tiene sus proyectos también, con ensamble, proyectos que ha sacado acá claro y bueno, y el mismo hecho de que Manolito se fue del país que Keisla se fue, quedamos solitos, pues pero bueno, no nos hemos abandonado y entonces ahora estamos en eso de copiar música y en un futuro empezar a organizar el disco claro qué temas vamos a hacer, cuál vamos a hacer y todo eso, ¿no? oye, pero ojalá que podamos escuchar pronto tus composiciones, Vale o sea, ¿y qué has hecho más que todo? basada en la música, ¿su creencia? no, hice un merengue, bueno, van a haber podido tocar la flauta ahí y yo lo acompaño aquí porque son merengues más que todo, son punteados no son rangas punteados y entonces uno se llama Negrito de Cerizola no sé si tú has ido a Carucano eh, coño, fue hace mucho, pero en el teatro, que en la Teneo que está allá unas cosas que son dos negros, ¿no? casi tamaño natural que los hace un artista ya de esa zona que se llama Negrito de Cerizola ah, ok entonces en mi familia habemos dos hermanos que somos los más oscuros entonces bueno, estos son los negritos de Cerizola de aquí de la familia entonces no saqué el tema y le dije a mi hermanito menor le dije, mira, sacó un tema para los dos chicos Negrito de Cerizola qué bueno y bueno, una oportunidad de esto lo hacemos y se lo enviamos claro, claro, para que salga por ahí pronto le hice un baño a mi nieta, llamado Valeria y hizo un tema por ahí que estábamos pendientes de grabarlo para enviárselo al pichón se llama así el pichón qué bueno dedicado a Valberto dedicado a Valberto a Valberto y Valberto no entro mental pero creo que se le puede hacer letra ah, qué bueno o sea, que de repente podría yo debutar ahí yo nunca he hecho letra para ninguna para ningún tema pero me sale la cuestión ni siquiera bien no se le encargaría a otro a un campeón mundial de letra bueno no sé si Martín tú sabes un campeón mundial exacto, exacto pero oye, vale qué fino que hayamos logrado esta conversa Alfonso y bueno yo creo que este tipo de conversaciones también es lo que ayuda a que despierte la curiosidad en la gente y que investiguen un poco hay muchas cosas en la música oriental por ver bueno aquí no hablamos tanto de los puntos hay que tantos otros puntos hay ahí o sea yo sé del punto redoblado que era el de José Julián ese es el punto ¿cómo es que le llaman a este? el punto este es el punto el punto de navegante el punto de lorio el punto de lorio el punto de lorio el punto de navegante es un punto combinado es una introducción bien interesante y luego entra como en malagueña y bueno ya hablamos en la jota cubanera está la jota carupanera que la popularizó volver también yo hice una recreación no sé si tú la escuchaste ¿no? un mes así agua yo lo hago y lo grabé con un muchacho llamado Carmelo Bómez ¿y está por ahí? ¿se consigue? sí, sí lo puedes conseguir con Jorge ah ok pero no está publicado por ahí en YouTube o algo así no sabes sí que Carmelo con Carburo ah ok ok buenísimo sí yo he escuchado hablar de eso sí claro ah qué bueno ¿qué otro género por así nos queda por ahí de la música? no casi la jota el galerón que por ejemplo por lo menos en la garita yo creo que lo tocan así un tanto más tranquilo nosotros somos más alborotados así no como dice como que calle real nosotros siempre metemos ese revolucheo el revolucheo qué bueno qué bueno Alfonso no este de verdad Cheo que estoy demasiado feliz que hayamos podido conversar vale este rato y bueno a todos los que están viendo esto les digo bueno Alfonso es el rey del revolucheo todos queremos aprender a hacer el revolucheo como él algún día vamos a ver hay que estudiar bastante pero esperemos los cursos esos que dice que va a salir sí sabes que Héctor que bueno de un momento en mi vida o sea sobre todo fíjate sobre todo cuando ya Luis y yo no lo tenemos no entra entre nosotros y yo de verdad que no veía un patrista por allí que lo emulara que estuviera porque ya los demás también habían fallecido o de repente estaban muy viejitos ya no tocaban o sea no había alguien que quedara como que que quedara ocupando ese puesto digámoslo así porque nadie quien sustituye a Luis y yo nadie 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 porque tú tendrás cosas muy personales no es tuya eso son tuyas es Héctor Molina cada quien es cada quien claro como dice un amigo mío cada quien tiene lo suyo entonces pero por lo menos ese testigo esa bandera yo dije pero es que alguien tiene que seguir alguien tiene que seguir tratando de de emularlo pues a Luisillo a Luis Rodríguez y yo digo bueno pero voy a echarle pichón pues yo voy a voy a tratar y entonces me hice esa tarea de seguir con el 4 oriental ya no ya no ya no tocaba música ya ni eran ni otras cosas ni tocaba laica ni cosas de esas sino dedicado a la música oriental y luego bueno un buen día se me ocurrió pero esto hay que llevarlo también a otro nivel pues no es nada más de concierto porque hay gente que un cuatrista o sea un cuatrista ya hecho como tú que van y algo les queda pero como queda más como queda más haciendo los talleres se me ocurrió hacer un taller en Comaná y luego hablé con con los contactos que uno tiene con las amistades para hacer taller en Caracas por lo menos puedo agradecer mucho a Milagro Figuera y a mucha gente que me ha apoyado pues a Chuito Rangel con una oportunidad me llevó a Margarita a dictarle de la música de Sucre para Margarita para música sucrense ya claro y de hecho muy bueno porque fue la mayoría pues fue la mayoría de los cuatristas de la isla a ese taller pues muy honrado en otras partes en Ciudad Bolívar y en otras partes de Venezuela pues que he tenido la oportunidad de dejar ese bagaje como digo yo porque es todo un bagaje que es mi experiencia o sea lo que yo he hecho lo que yo he aprendido no y es una forma bueno a la que yo le tengo mucho respeto esa forma de tocar en la música oriental que bueno que tiene tiene unas características muy especiales y que son no son fáciles y que que chévere que estés haciendo esas cosas para que para que eso se mantenga de alguna manera y que los demás sigamos tocando y aproximándonos a esa música que tú conoces también y que y que no como tú bien dijiste no ha tenido la difusión que ha tenido otros otros estilos musicales en Venezuela y que bueno ahora hay herramientas para herramientas como esta como el internet para que para que difundas esas cosas para hacerlo sí entonces yo mediante cuando tenga digamos el equipo mínimo necesario que es la computadora que yo sé que pronto vendrá y un buen teléfono como el favor de Dios que tenga eso bueno ya me voy a dedicar ya también a hacer cosas pues que estén en online o publico una cosa mira la manera de que yo lo toco porque también es como como la música con el tiempo pues lo que tú le pones va 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 y por lo menos cuando te escucha la jota grabada con carmelo es una recreación de la jota que no toque idénticamente carmelo como se llama a volver a volver a volver a volver como la toco a volver pero esto se me ocurrió y bueno creo que no quedó bien esa jota como le decía yo no sé si no recuerdo la gente le dice malagueña no la malagueña esa famosa me voy de aquí entonces yo le puse yo le puse los créditos no yo puse aires de malagueña ni de broma por si acaso si le puso aire de malagueña porque políticamente no es malagueña no cumple la cuestión no es estrictamente malagueña entonces pero no buenísimo este no yo bueno creo que ha sido una conversación súper enriquecedora estoy muy contento de que lo hayamos logrado y bueno y de ver que estás estás bien a pesar de las circunstancias y todo eso y vale te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempito y que nos quede la espirita de seguir conversando pero que a lo mejor más adelante seguimos ahondando en temas de la música ahorita gracias y de verdad que muy agradecido por tener esa experiencia en que yo participara en este en este en este proyecto que tú tienes para mí de verdad me voy a dar honor porque la persona que está en frente a mí aquí en este caso es una persona que también te lo pongo a disfrutar por aquí que cuenta con mi admiración y respeto lo que ustedes vean o sea la lucha que ustedes han tenido pues la lucha y todas las cosas por por hurgar por aprender por difundir y que han sido consecuentes de los no no todo el mundo es consecuente hay gente que toca pero se pierden por muchas circunstancias a los monos no es porque quieran sino por excusa por diferentes motivos pero ustedes se han mantenido están allí uno los ve en las redes sociales que están haciendo esto a lo mejor individualmente o cuando se cuando se se reúnen y hacen sus cosas y eso bueno es un orgullo para todos los venezolanos para todos nosotros y que sobre todo en el caso de ustedes en el formato de ustedes está el 4 allí en primera línea en primer lugar así es así es y eso y eso para mí es algo grandísimo porque el 4 es lo más representativo desde el punto de vista de la música como instrumento de nosotros venezolanos así es por eso yo lo digo 4 venezolanos y quien quiera realmente y quien quiera que se dé un paseo por Venezuela para que vea si lo que digo es verdad o es mentira el 4 está presente en toda la música venezolana en cualquier tiempo de Venezuela vas a conseguir un 4 vas a conseguir un 4 y así es y bueno y cada quien con su con su personalidad con su personalidad su nombre en el 4 cada región tiene su nombre en la manera de tocar en los Andes una manera de tocar es diverso y eso es lo grandioso de este instrumento eso es eso es y bueno y tú eres digamos de verdad no lo digo solo yo lo decimos mucho cuatristas y muchos músicos que tú eres uno de los principales representantes del 4 en Oriente la forma de tocar la música oriental así que bueno yo estoy muy feliz de haber tenido hoy Alfonso Moreno aquí por favor anótense ese nombre y busquen que hay bastantes cosas tuyas por fortuna en internet y pueden ver muchas de las formas de tú tocar la música oriental venezolana así que bueno esto fue hoy hablemos del 4 con el gran Alfonso Moreno gracias Alfonso gracias a ti este episodio de Hablemos del 4 fue presentado por Guataca música venezolana sin fronteras de Hablemos del 4 de Hablemos del 4